Bueno, aquí tenéis un vídeo del Atlántico Norte, mientras está atardeciendo. Tenemos suerte de que se está viendo un poco el sol hoy. Ok, hasta estamos a 15-20 metros de la playa, o sea, de lo que es el agua, y para que hagáis una idea, el suelo está aquí debajo. Por aquí ha pasado una máquina para quitar la nieve. A ver, está todo precioso, no hace mucho frío y hace solo un poquito de viento. O sea, cuando digo que no hace mucho frío, es que la sensación térmica es de 10-0. Y ahí tenemos a alguien esquiando, alguien viene esquiando por ahí. Y otro por ahí viene a que quede. Ok, dejamos aquí.